Mi nombre es Quia Benamar Hernández, soy de San José, nací en San José y me trajeron de un año a Limón. Soy prácticamente bataneña porque me he criado en Batán, que es como uno de los distritos del Cantón de Matina, el quinto Cantón de Limón. En el año pasado, presenté un proyecto para participar por uno de los campos que tenía la UPAS en la beca post-COVID. El proyecto básicamente se trata de realizar una crema aumentante, es una crema que se realiza a base de los desechos de las cáscaras de banano. La idea surgió porque yo leí un documento que estaba escrito por un científico mexicano que en el documento el científico explicaba las propiedades que tiene la cáscara de banano, básicamente son propiedades para aumentación de la piel y para la resequedad, así como también para la curación de heridas. En México, el proyecto está en investigación. En el año 2018, el índice de desarrollo humano en nuestro Cantón fue el puesto 81, o sea, es el último Cantón en desarrollo. Básicamente, nosotros somos hijos la mayoría de personas que han trabajado en las bananeras, entonces la escolaridad en el Cantón es muy baja y la accesibilidad para los jóvenes y los adolescentes a educación superior es muy poca, por lo cual el hecho de realizar una crema que sea comercializada podría dar ingresos a los estudiantes de colegios técnicos. En el Cantón tenemos un colegio técnico y dos académicos. Casi muy pocas oportunidades, casi no muchas oportunidades con nosotros, pero hace poco, hace como 2000, 2008, 2009, hicieron el colegio aquí, y ya algunos han estado conversando con eso, teniendo estudiadas, y yo también quiero salir adelante, porque antes el colegio era más diferente, era esta matina ya, tenía que ir cambiando hasta abajo. La principal limitación que tiene este Cantón es que no tiene una universidad como tal, lo cual, esto genera que a muchos jóvenes, ¿verdad?, les cueste poder aspirar a cambiar su forma de vida a través de la educación, y que a ver, pues, es ese ejemplo, ¿verdad?, de que sí se puede, de que sí hay talento en este Cantón, y que efectivamente, si queremos hacer un salto cualitativo, pues, encontramos en la Universidad para la Paz una oportunidad de crecimiento. En la UPAZ he aprendido, sobre todo, a convivir con culturas diferentes. La tolerancia en la UPAZ es algo muy importante. Es un ambiente que hay una diversidad de género, una diversidad cultural y de idiomas muy ricos. Y sobre todo, he aprendido también a, en mi trabajo, a que soy médico, he aprendido a ayudar a las personas desde una manera más empática. Y también, en la maestría que está en español, de resolución de conflictos, paz y desarrollo, se enfoca mucho en el desarrollo de las áreas más vulnerables del país. Entonces, he tenido la opinión de expertos, como Sasa, que ha escrito varios planes de desarrollo para el país, ha obtenido premios a nivel internacional. Uno se encuentra con profesores que han tenido diversas experiencias, que tal vez a uno le gustaría tener. Yo creo que después de estudiar una carrera como Medicina, plantear que entrar a la UPAZ es algo bastante difícil, si no se consigue con una beca. El hecho de que hayan becas nos da equidad para nosotros los jóvenes de zonas rurales. Entonces, creo que es muy importante que sigan existiendo becas y que se sigan plasmando ideas para seguir soñando.